No te dejes contagiar del desamor ni permitas que te abata la tristeza no decaigas aunque todo alrededor veas injusto y este falto de calor hay todavía razones para amar muy sencillas, muy cercanas y muy nuestras si te sientes vivo ahora las verás y al alcance de la mano encontrarás ese gusto que tenemos en común el poder recomenzar a cada instante respirar, sentirte vivo y la ilusión de encontrarte con amigos que te valen no me digas que no encuentras la razón que las dudas del fracaso te atormentan da sentido a lo que haces sin temor que en la vida lo que vale es la experiencia esos niños que reclaman tu atención esos sueños que olvidados aún te esperan tu respuesta cuando llegue la ocasión que el otoño se convierta en primavera ese gusto que tenemos en común el poder recomenzar a cada instante respirar, sentirte vivo y la ilusión de encontrarte con amigos que te valen todavía hay razones para amar muy sencillas, muy cercanas y muy nuestras si te quieres sentir vivo las verás y al alcance de la mano encontrarás ese gusto que tenemos en común respirar, sentirte vivo y la ilusión el poder recomenzar a cada instante respirar, sentirte vivo y la ilusión de encontrarte con amigos que te valen ese gusto que tenemos en común respirar, sentirte vivo y la ilusión el poder recomenzar a cada instante respirar, sentirte vivo y la ilusión de encontrarte con amigos que te valen ¡Hey!